Hoy te voy a hablar de la aplicación Galería de Samsung, y es que cada vez que escuchamos la palabra Galería nos imaginamos a Google Fotos, esta aplicación que viene instalada en casi todos los celulares. Pero hoy hablaremos de esta, Galería de Samsung. Y bueno, esta galería se compone de tres apartados, imágenes, álbumes e historias. Y aparte un pequeño botón con tres rayitas que nos menciona ajustes, videos recientes, pero lo importante es la papelera. La cual nos menciona que aquí se guardarán los videos e imágenes que eliminemos durante 30 días, por si nos arrepentimos. Y bueno, volviendo a la aplicación, tenemos el primer apartado, llamado imágenes. ¿Qué podemos hacer en este apartado? Bueno, podemos editar una imagen, seleccionar y crear. Por ejemplo, si editamos, podemos seleccionar una imagen y crear algo, copiar a un álbum, mover a un álbum, añadir etiqueta, cambiar el nombre o editar cualquier apartado de sus datos. También podemos hacer más opciones, como seleccionar todo, todas las fotos o videos, para moverlas a algún lugar definido. Después podemos crear. Y aquí podemos crear un video, un GIF o un collage. En esta ocasión vamos a crear un collage. Y lo interesante es que podemos crearlo con un video y una imagen, o con dos imágenes o con dos videos. Te voy a mostrar cómo hacerlo con video e imagen. Seleccionamos estas dos imágenes de un gatito y unas personas. Tenemos diferentes escenarios, diferentes layouts, para poder redimensionar, hacer más grande o más pequeña una imagen, la que quieras. Arriba, abajo, tres cuartos, izquierda, derecha. Tú decides el diseño. También podemos agregar o quitar más elementos con esta función. Sin embargo, una vez que decidimos qué diseño queremos, le damos clic en donde dice guardar y automáticamente se creará nuestro pequeño collage. Me gustó este diseño de arriba y abajo y ahora procedemos a guardar. Se está guardando en el álbum collage y listo, nos avisa que ya se guardó. Ahora vamos a ver qué más podemos hacer, no sin antes ver nuestro collage, con un video y una imagen. Pero recuerda, puede ser con dos imágenes o con dos videos. Ahora vamos a crear algo más. Otra vez el botón crear y nos vamos a crear un pequeño GIF. Este GIF se debe componer exclusivamente de imágenes. Si seleccionamos un video no nos va a dejar. Vamos a seleccionar tres imágenes al azar, una de este pedido, después esta imagen de personas y un meme que está en mi galería. Ya que seleccionamos los tres, le damos en el botón GIF y automáticamente se crea. Nos muestra cómo quedará. Le damos en guardar y se guardó automáticamente en el álbum GIF. Hablando de álbumes, vamos a la siguiente pestaña. Álbumes. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a los tres puntitos de la parte superior. Vamos a poder editar, seleccionar, ordenar, etc. Podemos seleccionar todos los álbumes, podremos renombrarlos, cambiar la imagen de portada o mover a la carpeta segura. ¿Qué más? Podemos también ordenarlos, crear un álbum, crear un grupo u ocultar y mostrar álbumes. Por si no queremos que se vea algo en nuestra galería. En esta ocasión vamos a ocultar el álbum llamado Collage. Perfecto. Como te puedes dar cuenta, ya no aparece. Regresamos a la opción de ocultar y lo mostramos de nuevo. Así de fácil es ocultar un álbum. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? También podemos crear un álbum con el nombre que queramos para imágenes o videos específicos. Aquí podemos ver que ya se creó. Por último, podemos ordenar los álbumes, por nombre, número de elementos o un orden personalizado. Aquí lo acabo de ordenar a mi gusto. Por último tenemos historias, que nos recuerda inmediatamente a Google Fotos. Y a mí la verdad no me gusta que se creen historias automáticamente, porque ocupan más espacio. Vamos a ajustes en el botón de abajo de la esquina inferior derecha. Y vamos a ver que viene un botón que se llama historias automáticas. Te recomiendo que lo desactives. Yo lo voy a desactivar, porque si no lo desactivamos, se crearán historias automáticas de tus fotos y videos que ocuparán más y más espacio. Así termina este recorrido por la aplicación Galería de Samsung. Y bueno, te recomiendo que te suscribas, que actives la campanita y nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós.